Frey, ¿les ha llegado algún tipo de notificación a la Liga Trenquilauquense de Fútbol con respecto a lo que ha pasado con la cancha de Ferro, con esta clausura? No, a la Liga no, ha llegado el Club Ferrocarril Oeste. Lo que sí va a hacer la Liga en el día de hoy es pasar un descargo a la Previde para ver qué sanción se le va a dar a la cancha, si hay algún tipo de sanción. Y bueno, en el día de hoy también a las 19 horas, en la sede de la Liga Trenquilauquense va a haber una reunión entre los delegados de los clubes, todos, la gente de la Liga Trenquilauquense, y va a estar el jefe distrital de la policía y también el comisario Marco Barregui. Así que va a haber una reunión donde se van a evacuar todas las dudas, charlar bien sobre este tema y ver a ver qué solución se le puede encontrar entre todos. Los clubes en la reunión del día lunes tenían muchas ganas de solucionar estos temas, fue un hecho aislado, pero bueno, por ahí puede ser la punta del iceberg, como se dice. Así que bueno, se va a charlar en el día de hoy y se verá a ver qué medidas tomar y bueno, tratar de obviamente darle una mano al Club Ferrocarril Oeste en este tema de esta clausura que ha tenido en esta semana. Por ende, se suspendió el arranque del torneo Apertura de la Liga para el próximo fin de semana y bueno, hay temas para solucionar en cuanto a esto. Bien, en el día de ayer el presidente del Club Ferrocarril Oeste, Mauricio Raceto, manifestaba que ellos no habían tenido nada que ver en la organización, por lo cual también iban a presentar un descargo a modo de apelación en cuanto a la clausura de la cancha. Claro, sí, sí, se designó, se habló con el agente del Club Ferrocarril Oeste si ellos estaban de acuerdo de hacer la final en su cancha entre Monumental y Atlético y bueno, sucedió esto que Atlético Ferrocarril Oeste cedió la cancha, los incidentes ocurrieron en cancha de Ferro, pero no eran hinchas de Ferrocarril Oeste, eran hinchas de las otras instituciones y bueno, lamentablemente se vio perjudicado Ferro y bueno, trataremos de ver cómo se soluciona, por eso en el día de hoy se va a hacer este descargo a la predive para que atiendan esta situación. Bien, uno de los puntos de la reunión hoy puede que sea el tema de la seguridad. Sí, sí, el tema de la seguridad ya está decidido, ya nos comunicó la gente de Comisaría de Trenquelado, que en distrital, que va a haber policía, no se va a aprobar más la seguridad privada y bueno, vamos a tener que trabajar 100% con la policía y como te decía, de manera desdoblada, jugando partidos el sábado y el domingo de Primera División.